La bicicleta es mi psicóloga, la bicicleta es mi terapeuta, todo. Tú mi bicicleta, después de mi familia y mi país, lo eres todo para mí. El ciclismo es mi terapia, weón, total. Hola, hola, soy Felipe. Te quiero hablar sobre el ciclismo y el arte de pedalear como una terapia. Para la vida, para sentirte mejor, para todo. Un concepto nuevo y revolucionario. Que si bien la actividad existe hace mucho tiempo, yo estoy recién bautizando como BICICLETERAPIA. La bicicleta como terapia. Buen concepto. Y de eso te quiero hablar hoy día. ¿Saben qué? Hoy día son las 8.30, las 8.30 de la tarde, y salí a despejarme. Les quería contar eso. ¿Cuántos de aquí salen a pedalear? No porque tengan que mover su lugar, ni siquiera por afán de entrenamiento, sino simplemente para tomar otro aire, respirar. Que necesario es. Y yo conozco a muchas personas que no son ciclistas, pero que yo pienso que les vendría muy bien probar el ciclismo. Porque están, no sé, muchas veces noto que están descontentos con sus vidas. Cosas que nos pasan a todos. No sé, pues de repente que tienen depresión, no diagnosticada, pero es claro. O están muy encerrados en sus mismas actividades de siempre. Levantarse, ir al trabajo, volver y dormir. Ver tele y dormir. O en algunos casos peor, trabajar desde la casa. Ni siquiera te levantas. Luego estar en un letargo tremendo. Y distraerte con la tele. Yo en otros videos bien antiguos hablé sobre lo que yo pensaba de la televisión. Y bueno, lo que pensaba de YouTube en ese entonces. Que YouTube ha cambiado un montón. Se pueden aprender muchas cosas. La verdad, se ha hecho necesario. También porque resulta que es una escapatoria la tele. Y en este video quiero reflexionar sobre esas cosas también. Ver tele ya es como muy cliché de decir, no, yo no veo tele. O la tele me basura. Pero la gente que yo más oigo decir eso, es la que más tele consume. Al final del día. Así que no es tan verdad. La gente, me he encontrado con gente. He tenido conversaciones de gente que está completamente consciente que la tele es basura. Que sobre todo la televisión abierta. Con prensa que no es objetiva. Que muchas veces cae en activismo político. Y te hablan de política todo el día. Desde los matinales. O sea, antes cuando en los matinales iba a hablar de política. Entonces te están bombardeando la cabeza todo el tiempo de negatividad. De problemas. O de posicionar una idea que le sirva a una ideología política. Yo no voy a hablar de política. No me interesa. Pero resulta que eso te mantiene en un ambiente primero esclavo. Te mantiene comiendo de las opciones de menú que ellos te dan. Te mantienen negativo. Y buscando escape la gente también llega al Netflix. Horas y horas. Y está bien entretenerse un rato. Está bien distraerse. Pero, pucha, tanto rato perdido. La verdad no es bueno. O sea, te ha pasado alguna vez que cuando te vas con una serie en Netflix. Que estás, pucha, tres días acostado. Ni te levantas. Y te la ves. Te ves una serie entera en tres días a veces. Bueno, si son tres días. Y luego vuelve a tu día. No hay problema, en verdad. Todos hemos pasado por eso. Pero hay gente que no puede tener tiempo libre. Me he dado cuenta yo. No puede tener un rato a solas. No puede estar sin su actividad del día a día. El trabajo. La casa. Y buscar con quién juntarse. Y mata eso con el Netflix. Y yo encuentro que ahí está mal. Ahí está mal. El Netflix por per se no está mal. Pero la gente notó que busca hacerle el kit a su vida. Eso es lo que yo noto. Que a mí también me ha pasado. Sí, también me pasó. Sobre todo cuando estábamos con el tema del encierro. Ya les conté en videos anteriores también. Que aparte de eso, a mí se me juntaron muchas situaciones personales. Familiares. Amorosa también. La más marcadora fue una relación larga. Que terminó un noviazgo muy importante de nueve años. Y coincidió con el tema del COVID. Conciidió con el encierro. Y coincidió con muchas otras cosas no tan buenas que me pasaron en esa época. Entonces yo también estaba así. Vendo películas. Y en un momento sentí como que desperdiciaba mi vida. Incluso. Esa sensación yo creo que es horrible. No se la oye a nadie. Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces por eso te lo cuento. En este video no es un video de descargo. ¿Cuántas veces yo me quise desahogar? Y dije, podría grabar algún video. Pero es que no lo quería grabar desde el momento en que uno se sienta. Entonces lo quería grabar desde el momento en que ya encontré una solución. Y te la puedo compartir. Porque la idea aquí no es que nos ha pegado en quejarnos. La idea es buscar una solución. Y bueno, en esa solución. Llegué a otras actividades. Por ejemplo, aprender guitarra por mi cuenta. Por mi cuenta. Remarco el por mi cuenta porque me gusta mucho. Lo disfruto mucho. No toco muy bien porque nunca he tenido un profesor. Y los videos de YouTube como que me estresan un poco. Porque como son inconexos. Nos sigues como un proceso. Así que bueno, pero me entretengo. Guitarreo. Las canciones no me salen tan bien de repente. Pero la paso bien. Que eso es lo importante. Eso es lo bonito. También ahí llegué a la pintura. Que a mí siempre me gustó. Tuvo una tendencia artística. Que no le di mucho la oportunidad. Pero... Y ahí salieron unos cuadros bien interesantes también. Y en esas cosas me desarrollé internamente. Mientras también otras personas. No sé. Decían. Juntémonos. Juntémonos. Juntémonos a tomar. Como que tomar en la salida. Juntarse a tomar. Entonces es lo mismo que les digo. Finalmente. Es rellenar un espacio que no quieres pasar contigo mismo. Rellenalo con lo que sea. Con el Netflix. Con la tele. Con los amigos. Con lo que sea. Algo tú le empiezas a hacer el quite. Y bueno. Ese tiempo cuando no lo llenas de una manera productiva. Ese tiempo lo pierden nomás. Bueno. Y un poco en esa búsqueda también fue que... Que llegué al ciclismo de manera un poquito más seria. Yo antes trotaba. Hay videos donde salgo después de un trote. Pero videos de hace unos 3 años. Cuando todavía no tenía las lesiones. Todavía no engordaba tanto. Me mantenía todavía bien. O por lo menos... Me mantenía decente, digamos. Con una gordura muy manejable. Contenía. Pero luego la lesión... Y todas esas cosas de época mala me pasó todo junto. Por eso engordé tantísimo. Imagínate llegar a 60 kilos de sobrepeso. Y ya fui buscando esa alternativa a trotar. Porque no podía. Llegar a la bici. Y resulta que... De verdad, de verdad. Lo mejor que me hubiera pasado el ciclismo. Y quería compartir esa experiencia. Porque... Pucha. De verdad a mí me cambió la vida. Y... Y si bien cuando me junto con otros ciclistas no... No hablamos de esto. Simplemente la pasamos bien pedaleando. Si he sabido más o menos que también han pasado por momentos así. Y... Y la... El ciclismo ha sido la salvación. La bicicleta. Puta, qué importante la bicicleta. De verdad. Tengo una amistad. No voy a decir más. Que pasó por cosas bien difíciles. También tuvo depresión. Lógicamente. Pero luego... Antes de eso yo me fijé que esa persona... Yo vi un cambio para mal de esa persona. Es una persona muy querida. Pero en el sentido anímico. Muy... Mucho encierro. Mucho estar en la casa. Mucho estar siempre con pijama. Encerrado. Oscuro. Cerrando las cortinas. Mucha depresión. Mucho mal dormir. Eso no me ha pasado a todos. A mí también me ha pasado. Pero la cosa es que se quedó ahí. Y por más que uno le decía... Oye, sal de tu casa. Cambio de ropa. Alguna cosa me entretenía. Ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasó? Las pastillas. Las pastillas son una solución SOS. Que todos hemos tomado. Yo también. Yo les cuento estas cosas. Porque yo también he pasado por ahí. Pero resulta que... La solución no está ahí. Y esa gente como que... Esta persona en especial. No puede parar de hablar de problemas. Entonces a eso uno... La contacta. Para... Hablar de cosas positivas. Para subirle el ánimo. Y siempre no puede... Faltar la conversa de las pastillas. Que está tomando. Que clonacepam. Que no sé qué. Y uno quiere tirar para arriba a esa persona. Pero ¿cómo lo hago? Si insiste, insiste. Entonces, pucha... Yo quisiera poder aconsejar mejor. Y le he dicho... Oye, mira. Por tu bien te estoy diciendo... Weón. O sea, a esta persona. Fíjate cómo estáis hablando. ¿Cachai? Estáis reafirmando algo que no te conviene. Estáis hablando todo el rato de lo mismo. Estáis hablando todo el rato de pastillas. Estáis hablando todo el rato de enfermedades. De antidepresivos. Escúchate. Escúchate. No te conviene eso. Tú sabes el poder de las palabras. El poder de las palabras. De las afirmaciones. Y la persona dice... No, sí sé. Pero es que igual. Y no sé qué. Entonces, si sabe que eso que está haciendo no le conviene. Si sabe que... Yo no le estoy solucionando el problema que me está contando. Y que esa persona no se siente mejor. Ni yo tampoco. Terminamos los dos lateados. Y al final, para tratar de empatizar un poco, uno también termina hablando de problemas de uno. Y al final todo se vuelve como una competencia. Así como que a quién le han pasado cosas peores. Y eso es malo. Y yo por lo menos caí en eso alguna vez por empatía. Al final, no sé. Ah, tú estás tomando tal pastilla. Ah, yo también. He tenido insomnio. Ah, yo también. Entonces, cuando empecé a buscar puntos en común negativos, es malo. Y lo peor es que cuando lo dije, lo planteé, quedé de insensible. Quedé de poco empático. Entonces, no se trata de eso. No se trata de falta de empatía. Se trata de que a esa persona no le sirve contarme nada. Yo no le voy a solucionar ningún problema. No está en mi mano. Y al llamar el problema yo ya lo sé. Si por último no lo supiera. Pero ya lo sé. No necesita decirlo, decirlo, decirlo y insistir. Yo no le voy a solucionar nada aunque quisiera. Y al final uno termina lateado uno y ella entrando en un círculo vicioso. Y él entrando en un círculo vicioso. Entonces, resulta que quién gana, nadie. Todos perdemos. Y bueno, cuando me empezó a hablar como los beneficios de estas pastillas, de estos tratamientos que te dan los loqueros, los psiquiatras y todo. Me dijo beneficios como no, estas pastillas son para distraerme, para bajar la ansiedad, para calmarme, algo así. No me acuerdo que hay un montón de cosas. Y yo escuché los beneficios y dije, me está enumerando exactamente los mismos beneficios que tiene el ciclismo. Bueno, y el deporte en general, pero el ciclismo en especial. Y yo le dije, oye, ¿por qué no has pensado mejor salir a hacer deporte? Y ya vienen excusas, no, es que no. Y las excusas de nuevo rondan enfermedades, de nuevo rondan a... Son excusas, excusas. Y lo peor del caso es que si yo lo digo, porque ya lo he dicho, quedan como que yo soy insensible, como que es cruel, poco menos. Pero es que muchas veces, primero tienes que entender una cosa. Por más que un psiquiatra te diga, toma esta pastilla, el psiquiatra primero te cobró buena plata por esa consulta. Segundo, a él le interesa no correr riesgo y darte una cuestión así como, ya quédate tranquilo y chao. No se va a preocupar por ti. Te va a dar algo que tiene más pacientes. No le importas tú. A los médicos no le importas tú. La verdad, te van a decir cualquier cosa que no los comprometa. Sobre todo los psiquiatras. Pero, por ejemplo, yo cuando tuve mi accidente, las siete fracturas me dijeron, no hagan ningún deporte. Solamente, y luego de alegar mucho, me dijeron ciclismo y abdominales. Nada más. O sea, perdón. De andación abdominal. Olvídate de la bicicleta y olvídate de otras cosas. Y si yo lo escucho, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y por consiguiente depresión. Obviamente, eso deprime a cualquiera. Estar encerrado, como les digo, mi solución ha sido el ciclismo. Sin esta solución, yo hubiera estado perfectamente en la situación que les describí antes, la que ya estuve en un momento. Y de la cual salí solamente gracias al ciclismo. Entonces, el médico a tu no le importa. Yo fui a varios traumatólogos. Te dicen, no, te caíste. Uy, no, con esta fractura. Olvídate del deporte. Nunca más. Él lo está diciendo simplemente porque si él te dice, no, súbete a la bicicleta y luego te caes, tú te vas a quejar con él. Le vas a decir, usted me dijo que podía. Él se está lavando las manos. ¿Qué sabe el médico? Al médico hay que escucharlo porque es experto en su área, pero por lo menos los que más me han atendido a mí, ninguno, sabe nada de deporte. Nada. Por ejemplo, y cómo puede ser que, por ejemplo, tú tengo una lesión en el homóplato, por ejemplo, por haber hecho peso muerto. Pesa. Y el médico que es especialista en espalda no tiene idea qué es el peso muerto. Pucha, si es su carrera. O sea, si el peso muerto, hay gente que hace deporte, el peso muerto es un ejercicio que provoca lesiones, ¿por qué no sabe sobre eso? Y los médicos no saben, no les interesa saber. No tienen idea de la historia tuya. No saben tampoco de lo que eres capaz. Entonces, al final, no estoy diciéndonos de soy al médico, de se atienda al médico. No, está bien que vayas porque necesitas su opinión. Pero tienes que tener claro que el médico siempre, en algunos casos, va a ser más conservador y que tú no le importas. Le da lo mismo, no te va a ver nunca más probablemente. Te va a decir lo seguro. Lo seguro sobre todo para su carrera y para su prestigio. Solamente uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Y sabes lo que puedes partir haciendo? Es tratar, tratar nada más. Subir. Subirte a la bicicleta, en mi caso, adáptalo a tu situación e intentarlo. Ver cómo te sientes. Ir cerquita, ir al parque, por ejemplo. Nada más, ir al parque, darte unas vueltas, ya te vas a sentir mejor. Ya te vas a sentir mejor. Y ahí vais viendo, oye, si puedo hacer esto. Esto que me dijeron que no podía, claro que puedo. Ya pude, lo disfruté. Y luego ya va una vuelta más larga, ya te vas a ir a un cerro. Y te das cuenta, ha pasado unos meses, que claro que podía ir. Claro que podía ir. Y es palabra contra hechos. Porque a mí me pueden decir, ah, eso lo decís tú, que tú no eres médico. ¿A quién le hago caso? ¿Te hago caso a ti entonces? No al médico. El médico sabe más. Claro, sabe más de huesos, sabe más del cuerpo. Sabe más de la mente, pero no sabe más de ti que tú. Uuuuh, te caqué. Bueno, es verdad, poco. Solamente tú sabes de lo que eres capaz. Obviamente, ten criterio y contexto. Yo no estoy hablando en cuanto a todas las lesiones y todas las enfermedades porque no puedo ir caso a caso. No es mi tema, yo te estoy hablando general. Así que, adáptalo a tu caso. Obviamente, si estás invalido, por ejemplo, puta, es distinto. Pero aún así hay gente que ha sido porfeada y con su invalidad, incluso dentro de su invalidad, adaptado al deporte y lo ha hecho igual. Y ahí están los atletas paraolímpicos, por ejemplo. Y bueno, cuando son problemas mentales, es más directo. O sea, no hay un hueso que esté roto, que te vaya a causar problemas, un tema crónico. Es tu mente. Tu mente siempre va a estar mejor con deporte. Y aunque no puedas hacer el deporte, no hay ninguna excusa para que salgas a caminar. Simplemente, sale, camina. Sale, subo un cerro, toma aire. Pero a veces hay gente de verdad que tiene esa excusa todo el gato. Entonces, de verdad, yo me quedé con esa idea de Dios. Y otro tema más, también unas discusiones que tuve por ahí con unas chicas que conocí. Que no se conocen entre sí y que me han hecho pensar que las mujeres de hoy, no sé si es la edad. Porque son mujeres de arriba de 30, arriba de 32, como que notaba un factor bien común. Son los tiempos, pero es tan rara, weón, tan rara. Y en otro video podría hablar de esto. No quiero que se malentienda, eso sí. Pero es que esto ya no es mala suerte, weón. No falta el que me diga, no, es que son ellas, te tocaron así, tuviste mala suerte. Mentira, o sea, cuando ya son, te estoy hablando de, mientras venía peleándolas, conté nueve personas. Hay un patrón, pues, weón, ¿cachai? Hay un patrón ya, pues, ¿cachai? O sea, son personas que no se conocen entre sí, que reaccionan igual a los mismos estímulos y de forma negativa. A estímulos positivos, ¿cómo se explica eso, weón? No sé, hay como una neurosis, weón, no sé si es la edad o qué cuestión, porque algunas yo las conozco de antes y de antes no eran así. Entonces, mi pregunta es, ¿son los tiempos en la edad? Porque yo he notado un cambio, todos cambiamos con la edad, todos, hombres, mujeres, todos. Pero noto que el cambio en las mujeres es bien distinto y como que se ponen un poquito como, no sé, como odiosas, como exigentes. Entonces, ese es otro tema, ¿ah? Y nos falta quien aquí ahora me diga, oye, pucha, estaba de acuerdo en todo en el video hasta que hablaste esto. Pero sí, ¿pa' qué me meto en eso? Pero mejor grabo un video de eso otro día, ya, porque, puta, ya llevo como 10 minutos perdido aquí con el video y voy lejos. Hoy voy lejos. Voy a correr al quemado. Eso es bien lejos y ya son, chuta, ya son las 8.40. Ahí tengo que ver si sigo porque me dan la noche sí o sí. Con esas reflexiones quería dejarte el día de hoy. Yo ahora sigo con mi pedaleo. El tema de hoy día fue un poco latero quizá, pero necesario porque estoy seguro que estas cosas que yo he pensado, tú también las has pensado, tú también las has visto en tu vida, en tu entorno. Y la gente, cuando está así, uno quiere ayudarlos, quiere sacarlos de ese estado. Pero me ha pasado muchas veces ya que la gente más querida es en la que menos se quiere dejar ayudar. Y como que insisten en lo malo, entonces te terminan desgastando a ti, pues, güey. O sea, tú, tú no sé, pues estás ahí feliz, güey, como me pasó a mí hoy día con otra persona diferente. Oye, vamos a pedalear y la cuestión, y tú con toda la buena onda, y me dicen, no, es que estoy con esto, con esto, no, no, no. Pura excusa. Y tú le decís, pero con mayor razón, pues, vaya a cambiar tu ánimo totalmente, vaya a volver mejor, vaya a estar con la cabeza más despejada, más distraída. Ahí te vas a sentir bien, vamos. Y no sabes cómo pasas de eso, de un mensaje positivo, buena onda, a que la persona interprete de una forma tan bizarra, y surrealista todo, y te dé vuelta todo, y te haga pensar que le dijiste algo malo. Y aquí estoy hablando de una chica, en especial. De otra persona, no de la que habla de depresión y enfermedad, pero otra. Y tú te das cuenta qué les pasa a las mujeres, no entiendo. Porque esto ya me ha pasado muchas veces el último tiempo. Ya no es un caso aislado, porque me ha pasado con nueve personas, las conté mientras pedalea nueve personas los últimos meses. O sea, esto ya no es un... no es coincidencia, no es que la pillé de mala, no es que, ah, tuve mala suerte, me tocó así, no. No, me han tocado todas así. Nueve personas, nueve de nueve. Son nueve personas, o sea, el 100% eran nueve personas, y de las nueve, las nueve. Tardo o temprano. Bueno, entonces, no sé si el periodo, porque hay meses del mes, que puta, que... Hay días que están amorosas, weón, amorosas, tiernas. Y el mismo día, weón, el mismo día, en un rato, están enojadas, weón, neuróticas. Les dijiste algo amable. Les dijiste algo positivo, alentador, entretenido, sano. Y no sabés cómo crezca, te lo dan vuelta, y se convirtió en algo malo, en algo terrible. Y tú eres malo, eres insensible, poco empático, cruel, y ¡ah! Y es tanta la neurosis, weón, que yo no entiendo, weón, no entiendo, de verdad. ¡Ah! Y este es mi escape, weón. Te hablé de gente que se escapa con el Netflix, te hablé de gente que se escapa con la tele. Otros que se escapan saliendo a beber, a tomar alcohol con sus amigos. Puta, mi escape es este, weón. Este es mi escape. Porque es más sano. Porque hay sinergia. Porque me despejo. Porque quemo calorías. Porque conozco lugares lindos. Porque la paso bien. Porque hago mis videos. Es pura ganancia, weón. Es pura ganancia. El ciclismo es mi terapia, weón. Total. A día de hoy, te puedo decir así, pero seguro, seguro. Y ya atrás de haberlo implementado... Yo hace tiempo ando en bicicleta, hace años. Pero antes como transporte nomás. Pero sinceramente, dos años. Yo sé que no se notan porque estoy gordo, pero estaba más gordo. Estaba 12 kilos más gordo. Así que, para mí, te puedo decir así, firme, firme. El ciclismo es mi terapia. La bicicleta es mi loquera. La bicicleta es mi psicóloga. La bicicleta es mi terapeuta. La bicicleta es mi terapeuta. Tú, mi bicicleta, después de mi familia y mi país, lo eres todo para mí. Así que, eso les quiero compartir. Eso les quiero compartir en mis videos. El amor a la bicicleta. El amor al ciclismo. No es solamente la parte mecánica. Estos pedales, unas tuercas, unos fierros. No. Es compartir. Es la naturaleza. Es vivir, mira. Es respirar. Es sentir el aire en la cara. Es sentir la satisfacción de cuando llegáis a un cerro que te costó llegar. Sentir tu cuerpo. Sentir tu cuerpo. Y durante días después sentir el dolor de tu cuerpo. Sentir como quema en las piernas. Y después cuando llegáis arriba, con satisfacción ganarte, tomarte una foto. Mucha gente dice, ah, sube fotos cada rato, son todas las fotos iguales. Eso me pasaba con una amiga, una amiga muy querida. Que yo también sé que me quiere mucho. Pero la verdad, durante un tiempo me echaba a talla. O sea, bromeaba porque decía, hoy todas tus fotos subiendo el cerro son iguales. Como cuál es el chiste. Y a mí no me gustó eso porque yo, obviamente sabiendo el sobrepeso que tengo. En vez de decir, oye, este gallo se está moviendo, se está esforzando. Tardo o temprano va a bajar de peso, se está entrenando. Yo lo apoyo. Poniendo o rebajando esa foto al nivel de estoy posando. Como que yo no es por posero. Un gordo no se toma fotos por posero cuando se porta. El gordo se toma fotos para mostrar constancia. Para mostrársela a sí mismo. Porque uno va a salir mal. Si cuando uno está gordo no se siente bien. Más allá de lo que diga la cultura del body positive. Que está tan de moda este progredío. Que te mantiene ahí. Que no te hace levantarte de la silla, mover tu trasero. Y mejorar tu situación. A mí por eso no me gusta el body positive. Está bien querer a las personas. Y aceptarlas tal cual son. Pero esas personas. Pucha. Que sepan que hay una mejor versión de ellas a la vuelta a la esquina. Y que trabajen por ellas. El body positive en mi consideración. Fomenta mucho la mediocridad. En resumen. Ciclismo es sinónimo de puras cosas buenas. ¿Quieres vida sana? ¿Quieres pasarla bien solo? ¿Quieres llegar lejos? ¿Quieres conocer gente y hacer nuevos amigos? ¿Quieres andar de buen ánimo y dormir mejor? ¿Para todos sirve el ciclismo? ¿Quieres bajar de peso y verte mejor? Mira. Para tantas preguntas la respuesta es la misma. Súbete a la bicicleta. Súbete a la bicicleta. Súbete a la bicicleta. Así que ese es el mensaje final. Que te voy a dejar en este video. Eso weón. No dejes que gente que tú quieres animar. Te baje el animativo. No lo permitas. No lo permitas. Porque en un momento. Yo casi. Se me bajaron las ganas. Porque en este video te hablé de dos personas. De esta persona tan cercana. Que siempre está enferma. Que siempre tiene una excusa. Que siempre está deprimido. Esa es una persona. Y la otra persona es esta chica. ¿Qué te acabo de decir? No voy a dar más ejemplos. Encima no puedo ni pelar tranquilo. Porque después. Puta. En algún momento. Capaz que vean el video. Y van a decir. Ay lo que dijiste. Cuántas veces quise sacar lecciones. Y grabarlas. Pero no lo hice. Porque dije. Puta. Se van a perseguir. Van a ver el video tarde o temprano. Y van a decir. Esto lo dijiste por mí. Así que nada. Con eso termino el video. No te dejes bajonear. No se dejen bajonear. Está bien querer ayudar a la gente cercana. A la gente que uno quiere. En tratar de motivar a las personas. Que están abajo. Y que no se dan cuenta. Que pueden hacer algo para cambiarlo. Está muy bien. Pero si tratar de ayudarlo a ellos. Y motivarlo a ellos. Significa desmotivarte tú. Y venirte abajo tú. Chao. Chao. Y bueno. Si son gente muy cercana. Da mucha pena. A mí esto me ha pasado hace años. Y se puede desprender de otros videos. Que he dejado hace mucho tiempo. Esto me viene pasando hace años. Y a mí me daba pena. Yo me sentía mal. Me sentía súper culpable. Porque me sentía como cruel. Tomando la actitud de Firo. No quisieron. Entonces yo sigo avanzando. No les insisto. Yo sigo. Y mucha de esta gente contribuyó. En que yo me sintiera mal. En que. Ay. No me voy a insistir. Me quieres animar. Te digo que no. Soy antipático. O antipática contigo. Te bajoneo. Y no me voy a insistir. Y se enojan poco. Qué cruel eres. Qué poco empático eres. Y yo me sentía mal. Pues yo sabía que me estaban manipulando. En un momento me di cuenta. Que me están manipulando. Pero. ¿Sabes qué filo? A la cresta. De verdad. Porque te están manipulando. Y sabés qué. Tenés que avanzar. De verdad. Yo avancé. Y listo. Me he sentido mejor. He andado mejor. Y esta gente tarde o temprano lo nota. Y puta se les pega. Si muchas veces la gente no pesca lo que tú dices. Pesca lo que te vio hacer a ti. Así que eso. Perdón. Eso sería todo amigos. Por el día de hoy. Se me ha hecho muy tarde. Ya son casi las 9. Se va a hacer de noche. Y yo voy muy lejos en mi bicicleta. Así que les dejo este. Estas vistas. Miren. Bueno. No es la gran cosa. Pero bueno. Les muestro. Dónde estoy. Y nada. Yo sigo mi camino. Sigo mi camino. Literalmente. Lo digo de doble sentido. Sigo mi camino en la vida. No me voy a dejar bajonear. Y sigo mi camino. Sobre las ruedas. Eso, eso. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Saludos. Compartan el video. Y déjame tus comentarios. En buena onda. Sí, ah. Los quiero. Chau.